Buenos días, hoy empezamos con buenas noticias. Hoy ha nacido un panda en el zoo de Barcelona. Este panda es de color blanco con algunas manchas negras. Se llama Pally. Ahora nos vamos a conectar con Laura, que está en el zoo de Barcelona, y nos contará más detalles. Hola, Joana. Estoy en el zoo de Barcelona. El zoo está lleno de gente. ¿Qué quieres ver al panda? El panda está súper asustado de ver tanta gente. Mide 5 centímetros y pesa entre 90 y 150 gramos. Se espera que estos días esté lleno de gente para visitar al panda. Tenemos una gran noticia de última hora. En Barcelona, en una universidad de científicos, han acabado la vacuna del COVID-19. Por suerte, pronto todo esto se acabará. Vamos a llevar unos días más la mascarilla para que nadie enferme. Ahora os daremos más información. Nuestra compañera Alaya nos lo explicará mejor. Ahora mismo estoy en el centro de Barcelona, en la calle Las Grandes, en la Universidad de Honduras, donde se han hecho la vacuna del COVID-19. Lo más raro es que no han acabado de más, muy temprano. Todavía han estado haciendo pruebas. Intentar estos 10 días no molestar tanto a los médicos, por favor. Hola, buenas tardes. Esta mañana se ha producido un robo entre las 11 y las 12 del mediodía de hoy. Se ha producido en el Banco Nacional de España, que como algunos sabrán, está ubicado en Madrid. Han entrado 7 individuos con máscaras de payaso y la policía está investigando el caso, siguiendo el rastro de los atacadores. Que se estima que han robado un millón de imágenes. Y seguimos con más noticias. Se ha encontrado una criatura muy extraña. Salió de la montaña San Mateo a las 6 de la mañana y se dirige a la playa. Un ciclista lo vio y avisó a la policía, los bomberos y el helicóptero de rescate. Y le siguen buscando. Conectamos con mi compañera Diana. Sí, nos encontramos en la playa. Han encontrado una criatura muy extraña. Y se escuchan las sirenas de los bomberos, la policía y helicópteros de rescate. Todavía no sabemos de qué criatura se trata. Y seguimos con más noticias. En primer lugar, nos han informado que han habido animales acuáticos cerca de la vida. Por ejemplo, horcas, crías de ballenas y de delfines y otros más. De tamaño mediano y algunos más grandes. Este ha sido debido hoy a las 9 de un punto, gracias a los confinamientos. También han habido unas tortugas africanas en peligro de extinción. Pero han nacido 2.000 más en el mundo. Por acabar, te comentamos un libro de Frank Izoe, el que escribió este libro, se llama Miquel Valverde. Hola, buenas tardes. Les informamos de que el cáncer está perdiendo fuerza. Los científicos están consiguiendo vencerlo. No estamos esforzando todo lo que podemos. Pero no os preocupéis que vamos a conseguirlo. Eso ha asegurado el ejército de los científicos. Y seguimos con noticias de Egipto. En un poblado de arquitectos y esclavos, en Egipto, se han encontrado más de 80 tumbas de esclavos y arquitectos. El hallazgo vende más o menos dos semanas y medio. Las tumbas, por dentro, las más ricas son de oro. Y por fuera están decoradas con piedras turquesas. La mayoría son de hombres. Ahora, mi amiga Elsa os explicará otra noticia en el poste del pueblo. Se acaba de encontrar, hace poco, un pozo de tesoro real con muchos tesoros. Y en su interior hay un tesoro, hay tesoros, joyas y piedras preciosas al lado del poblado que acabamos de ir. Hemos registrado una cámara en la pirámide de Keops. Y hemos descubierto más o menos cómo es por dentro. Ahora os enseñamos aquí unas cuantas salas. Porque hay aproximadamente 20 salas. Una de las primeras salas es la sala de las puertas, donde hay muchos restos de miel y muchas puertas, como pasadizos. La otra es la sala del tesoro, donde se encuentran todas las riquezas del rey, del faraón. La otra sala, que está justo al lado, es la sala donde está la tumba de su esposa. Una justo al lado, relacionada con las religiones, es la sala de las momias de animales, donde la mayoría son de gatos. Y la última sala, la última sala, la más importante, es la sala donde hay la tumba del rey. En este caso, Keops. Y aquí terminamos. Gracias por escucharnos. Y adiós. Y seguimos con noticias deportivas. Estamos en Barcelona. Tenemos una buena noticia. Y se ha recuperado de su lesión, Ter Stegen. Ya podrá volver al campo, tras la lesión que sufrió en agosto. Recordamos que se lesionó en la mano en el partido con el Bayern de Múnich. Y estuvo de baja dos meses. Efectivamente, Ishan, Ter Stegen, ha recibido felicitaciones de sus compañeros. Y se han alegrado mucho, porque ya podrá volver al campo. Ronald Koeman se alegrará muchísimo, porque ya podrá volver al campo el portero titular del Barça. Os pasamos con Dairos. Gracias, compañeros. Estamos aquí, con Ter Stegen, en el partido del Club Barcelona. Y le vamos a hacer unas preguntas. Pero antes de nada, ¿tú, Ter Stegen, te encuentras bien? ¿Estás bien? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por invitarme. Vale. Ahora sí, la primera pregunta. ¿Tienes miedo a que te vuelva en el sinal? ¿Y puedas jugar más partidos? Bueno, a ver, todos como jugadores tenemos miedo a que nos lesionen. Pero tenemos ganas ya de volver al terreno de juego y jugar más partidos. Vale. ¿Tú crees que podrás jugar este partido? Yo creo que sí. Ya casi estamos 100% recuperados. Hoy jugamos contra el Dinamo de Kiev en la Champions y yo creo que sí podremos jugar el partido. Vale. Esa es una pregunta. ¿Te suele marcar antes de esto de la misión mucho? Bueno, normalmente algún gol sí que entrará, pero intentábamos que siempre que no nos marcase mucho goles. Vale. Y tercera pregunta. ¿Con esto de la misión has ido con tu equipo, con tus compañeros? Sí, a ver, yo cuando me lesioné recibí mensajes de apoyo de mis compañeros y desde el primer momento recibí mensajes tipo Mejor AC, te esperamos pronto y la verdad que muy bien. Vale. Pues, gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Gracias a ti. Y, pues, te demoramos la conversión, compañero. El día de mañana el cielo estará muy revuelto y dominarán las nubes y las siglas. Por el prineo estará tapado y por la vallana se espera alguna nevada. Por la costa llorará la forma de ello y por la tazagona más intensa. En la del centro habrá alguna nevada y saldrá solo en poli. Y hasta aquí las noticias de hoy.